desde san rafael de el mohan capital del municipio amara estado zulia transmite la voz de la misericordia 94.9 fm en compañía con el amor de dios la voz de la misericordia presenta buenos días padre dios dulce amanecer de un tibio sol calentando mi inspiración y un nuevo día mi pecho empieza a florecer como caricias que al alma llegan y el temor más fuerte aleja refrescando todo el ser tú nos haces saber que en ti se puede creer confío en ti en tu misericordia y en los rayos que brotan de tu tierno corazón confío en ti con la sangre y el agua que han calmado las ansias de encontrarte Señor confío en ti con misericordia y en los rayos que brotan de tu tierno porque cada día hay una memoria de la resurrección del Señor buenos días padre dios en la voz de la misericordia tu emisora católica 94.9 fm les invitamos a participar unidos con toda la iglesia universal en la liturgia de las horas san bonifacio san bonifacio obispo y mártir san bonifacio san bonifacio san bonifacio san bonifacio porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien entrega su vida por amor, la gana para siempre, dice el Señor. Aquí el bautismo proclama su voz de gloria y de muerte. Aquí la unción se hace fuerte contra el cuchillo y la llama. Mirad, como se derrama mi sangre por cada herida. Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino, En el lagar y en el molino donde me arrancan la vida. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, Ni el malvado es tu huésped, Ni el arrogante se mantiene a tu presencia. Detestas a los malhechores, Destruyes a los mentirosos, Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, Entraré a tu casa, Me postraré ante tu templo santo, Con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, Porque tengo enemigos, Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, Su corazón es perverso, Su garganta es un sepulcro abierto, Mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, Con júbilo eterno, Protégelos para que se llenen de gozo, Los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, Bendices al justo, Y como un escudo los rodea a tu favor, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, Por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, Tu nombre glorioso. Alabamos, Dios nuestro, Tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, Por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, La grandeza y el poder, La gloria, el esplendor, La majestad, Porque tuyo es cuanto hay En cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, Nosotros te damos gracias, Alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, Tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, Aclamad al Señor, Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un novillo. Al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Sadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Segunda de Corintios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. El Señor es mi fuerza y mi energía. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación y mi energía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor es mi fuerza y mi energía. El que aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David y su siervo, según la vía predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires, que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concede, no Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concede, no Señor, la integridad y la constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concede, no Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concede, no Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, la intercesión de tu mártir, San Bonifacio, para que podamos defender con valentía y confirmar que nuestras obras, la fe que le enseñó con su palabra y rubricó en el martirio con su sangre, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, desde las instalaciones de la Voz de la Misericordia 94.9 FM se ha transmitido para todos ustedes Buenos días, Padre Dios. Les invitamos a continuar en comunión y oración y en sintonía de tu emisora católica, quien tuvo el placer de acompañarlos. A esta hora de la mañana, Luis Jesús Ríos. Feliz inicio de jornada en compañía con el amor de Dios. En los rayos puros de tu amor Cambió mi alma su acidez Y se convirtió En fruto dulce y maduro Fuiste hospedándote en mi ser Alumbrando todo en mi interior Cautivando mis sentidos Me deleito en tu misericordia Y es tan suave como el viento Y el sonido de tu voz Amarte a ti Es mi mejor regalo Con tanto que me has dado Soy secretaria en los misterios De tu amor Y de tu corazón Amarte a ti Es mi mejor regalo Con tanto que me has dado Tu vida llama Quema mi alma Con tu ardor Con tu amor La voz de la misericordia Presentó Buenos días, Padre Dios Sigue en compañía con el amor de Dios Y de tu amor Y de tu amor